¡Bravo! 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 Primeramente quiero agradecer a todos ustedes, a mis socios Lorenzo y Alfredo, y a todos nuestros grandes amigos agradecerles el que nos hayan acompañado este día tan importante para nosotros en esto que estamos proponiendo como una solución más que un negocio es una solución por una problemática importante en los parques industriales lo importante es que esto ya está operando a partir de mañana, están todos a quedar invitados a que esperamos, esta es una solución que va a ser comida solamente de 10 a 4 de 12 a 4 12 a 4 están corriendo un precio de 120 pesos no la verdad, muchas felicidades todo el mundo conocemos a Jaime, sabemos lo activo que es sabemos lo buen amigo que es y sabemos también que en el arte de la cocina, pues eres un diestro y el bien vivir va al bien comer, así que tenemos un lugar más, cuando vamos por ahí de reconocimientos o algo por aquí a la pasadita claro, un gusto por acá